Gol, 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 uruguayo dio la vuelta en el final, el conjunto celeste en Hamilton, en el partido semifinal, ahora gana Uruguay, de atrás, frente a Brasil, por 2 a 1, Santos el gol. No se como va a salir el partido, no se si terminamos ganando o no, que lindo es el Uruguayo. Que reacción de Uruguay, no merecía perder este partido de Uruguay de ninguna manera, y en dos jugadas, ya de este tino y esta que para mi es premio al mejor delantero que hemos tenido a lo largo del campeonato, llega el gol. En los minutos finales, después de haber bancado con 10,